¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien organizados de lo que la Biblia habla de en cuanto para que una persona conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy va a llamarse el mensaje enseñando sabiduría a nuestros hijos porque una vez que nuestros hijos son salvos necesitan tener sabiduría de vida. El que vos seas salvo, arrepentido, que conozca a Cristo, que te habías arrepentido, que digas yo voy a vivir una vida de fe y una vida de santidad no implica lastimosamente que tengamos sabiduría de vida. Por eso vemos creyentes santos y sinceros quebrados económicamente por falta de administración, con problemas de salud por falta de sabiduría a la hora de cuidar su cuerpo, con problemas matrimoniales porque no tienen carácter, con hijos rebeldes porque no han sabido tal vez educar, aunque no todos los casos de hijos rebeldes son malos padres. Eso también hemos hablado, traemos nuestro ADN al pecado y nuestra decisión final es que vamos a hacer. A veces tenemos ejemplos, tenemos conocimiento, pero tomamos malas decisiones y ocurre, pero son los casos minoritarios. Hay una gran posibilidad de que si tener un ejemplo consecuente y sos diligente en enseñar a tu hijo la palabra de Dios, ellos te salgan bien. Aparte de enseñar la salvación a nuestros hijos, tenemos que enseñarles sabiduría de vida. Ya habíamos hablado y fundamentamos nuestro mensaje sobre el Proverbio 1.7 que dice el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y el Salmo 111.10 en la versión NTV, Salmo 111.10, voy a ir a varios versículos, algunos voy a leerlos, otros voy a pedirles que los busquen ustedes. Este dice el temor de Jehová es la base de la verdadera sabiduría. Me gustó esta versión. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Salmo 111.10, la versión NTV. El temor de Jehová es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Pero no lo digo por decirlo, tengo que argumentar esto. Tengo que argumentarlo. ¿Por qué el temer a Dios es la base de la sabiduría? Una vez que hayamos predicado a nuestro hijo el mensaje de salvación, claramente, sencillamente como hablé la otra vez. Y no se preocupen si alguien no anotó porque vamos a hacer un curso luego de esto. Hoy está avisando, están viniendo los libros, primera semana de noviembre llegan y luego vamos a una fecha, este mismo año. Una vez que hayamos predicado el mensaje de salvación a nuestros hijos, hay muchos principios de vida que tienen que aprender para vivir sabiamente en este mundo. ¿Principios de qué? De carácter, de integridad, de excelencia, de justicia, de prudencia, de discernimiento, de respeto, de honra, de dignidad. Y muchas otras cuestiones prácticas para vivir en este mundo. Proverbio fue escrito mayoritariamente por Salomón, pero él también recopiló sabiduría que había en su tiempo. Recopiló y de hecho, como dijo el apóstol Pablo, esta sabiduría en 2 Timoteo 3 y 6 era para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Habíamos dicho también que el libro de Proverbio fue escrito como un padre instruyendo a un hijo, porque en Proverbio está nuestro fundamento de todo lo que estamos hablando. Y podemos leer algunos versículos ahora mismo, Proverbio capítulo 1 en el Antiguo Testamento, versículo 8 y 9 dice Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán en tu cabeza y collar a tu cuello. Y luego dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ahí empieza el papá a hablar al hijo, ¿verdad? No consientas con ellos. Si dijeran, ven con nosotros, pongámosle chanzas para derramar sangre, o sea, hacer violencia, vamos a moquetearnos, sería hoy en día esta versión, ¿verdad? La versión, entonces, vamos a moquetearnos, vamos a arrotearle. Dice, no le hagas caso y mucho menos si es un inocente. Y luego dice el 2.1, hijo mío, si recibieras mis palabras, papito, si vos escuchás lo que yo te digo en la versión actual, mi rey, escúchamela papito. Inclusive el na también tiene que estar porque le da un poco más de emotividad, escúchamela papito, ¿verdad? La versión bien paraguaya, mis mandamientos, lo que yo te diera un consejo papito, ¿entendés mi rey? Escúchamela papito, ¿sí? Bueno, escúchame, ahí está. Porque no sabemos, porque como para los jóvenes son así. El 3.1, hijo mío, le dice, ¿verdad? Un paraguayo de tierra adentro, si recibiese mis palabras y mis mandamientos guardar dentro de ti, la vida será más placentera para vos. ¿Qué papá no le dice a su hijo, papito, no vayan a tomar la hora de irte en el coche a ningún lado? Es un clamor, porque después el papá queda toda la noche despierto hasta la madrugada y cada vez que escucha una sirena por la calle dirá, ¿será que es mi hijo? Hasta que por fin le ve entrar y se le abre el cielo de vuelta y así vivimos los padres. En este mundo a lo menos, ¿verdad? El 6.20, pero hoy estamos aquí para que eso se revierta. Veo muchos jóvenes que le va a tocar esto y el nombre de Jesús va a cambiar y va a ser sensato. Divertite, sé feliz, disfruta de los bienes que tus padres te dan, pero hacerlo con sabiduría, mi hijo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Es un clamor. No dejes la enseñanza a tu madre. Tu mamá no es una señora sabia, pasó mucho, papito. Escuchale, mi amor. A tu mamá, escuchale. Ella tiene 40, 50, 60 años de edad. Ya vivió su vida. Escuchale, luego tenía 15, recién 14. Atendé, que no te conviene ese muchacho. Haceme caso, mi amor. No te conviene. Sí, papá, sí, mamá. Por algo ustedes me dirán eso. Y ese es el trabajo de un padre y una madre. Clamar por sus hijos. Estas eran las tiernas amonestaciones de Salomón a su hijo. Para que atienda las decisiones que iba a tomar en la vida. Pero acá viene algo sumamente grave y delicado. Y una advertencia muy importante. Dios dijo que Salomón era el hombre más sabio que jamás existió. Y Dios mismo dijo a Salomón. Te he dado un corazón sabio y entendido. Escuchen. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Le dijo. Salomón 3.12 de Primeras Reyes. No debemos dudar que el contenido de estos escritos que está acá en este libro de sabiduría. Es la mismísima palabra de Dios. No son poderosas por haber sido escritas por el hombre más sabio del mundo. Es poderosa porque Dios inspiró a este hombre a escribir. Por lo tanto son verdad y son efectivas. Sin embargo es aquí el peligro. Sin embargo es aquí el peligro. Con toda la sabiduría de Salomón. Él no fue un ejemplo consecuente. Y fracasó como padre de manera miserable. Por ejemplo. Salomón advirtió de manera elocuente. Todos los peligros de ser seducido por mujeres insensatas. Él era un varón y le habló a su hijo varón. Atendé que papito. Proverbios 6.24, 6.25, 32, 33. Cuidado con una mujer promiscua, sensual. Que no le gusta estar en su casa. Cuidado papito. Que no te seduzca. Tiene encanto. Tiene gracia. Te puede hervir la sangre a ver una de estas. Te puede mover la estantería. Estas mujeres tienen mucho poder de seducción. Y tu alma puede captar y te arrepentirás toda tu vida. Cuidado. Ya se metió con fulano, con vengano, con sultano. Cuidado tiene una mala reputación. Ya rompió un matrimonio. Mi hija atenden a cómo se evita esta chica. Épico de una mujer de Dios. Vestirse de esa manera. Esa hora que sale, que llega. Anda por su cabeza. Vos sabrás. Vos sabrás. Cuidado papito lindo. Cuidado. Podemos leerlo. Proverbios 6.24. Un padre hablando a un hijo. O una madre a una hija. Para que te guarden de la mala mujer. De la blandura, la lengua, la mujer extraña. No codices tu hermosura, su hermosura en tu corazón. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque tanto hombre como mujer. A ver. ¿Quién entiende la mirada seductora de un hombre o de una mujer? ¿Quién entiende acá? Por favor. Mira, te voy a dar un proverbio árabe. Si no entendés una mirada, tampoco vas a entender un largo discurso. O sea, no importa lo que... Si vos no captás una mirada, déjanos más allá. Clamó. Y le dijo, mi hijo, te voy a dar un consejo de vida, le dijo. ¿Querés una mujer que vale la pena? Está bien, busca a alguien que te guste, papito. Claro que nos tiene que gustar una mujer o un hombre. Claro. Por supuesto que sí. Pero la mujer que vale la pena, le dijo. Es aquella que teme a Dios, le dijo. Esa es la verdadera belleza. Mira que van a la hermosura. La belleza pasa rápido. ¿Ya cuántos se dieron cuenta de eso? Amén. No te guíes por la foto de Instagram, por favor. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Una cosa es la foto y otra es la realidad. ¿Verdad? Pasa. Claro. Chicas, muchachos, hombres. Tenemos otro tipo de belleza. Los cuarentones tenemos otro tipo de belleza. Los cincuentones también. Y las mujeres también maduran. O sea, vos le puedes encontrarle el gusto si querés algo. Es madura, es equilibrada. Tengo paz, tranquilidad. Es una mujer de experiencia. Conmigo y tu compañera, tu juventud. Pero papá, busca una mujer sabia. Y yo le hice caso a mi mamá. Yo digo ya estas cosas varias veces. Mi mamá me dijo de la nada una vez. Yo ni tenía novia. No sé qué pasó por su cabeza. Y me dijo. Mi hijo, casate con una mujer sabia, no con una necia. Yo tenía 19, 20 años. Y yo no entendí qué pasó. Yo me acuerdo. Me iba a lo suyo en el auto. Ella manejaba. Mamá. Y Dios dijo. Papá, una señora de mi mamá. Tenía mi edad. Menos de mi edad tenía. Una mujer de 42, 43 años joven. Había sido. Para mí era una señora. Yo tenía 18, 17. Y me dice. Le digo yo. Mamá, ¿y qué es lo que es necia o sabia? Le dije yo. Y me dijo. Mira mi hijo. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer necia o una mujer sabia. Un hombre se le echa su trabajo. Se le lleva. Se va y le dice a su mujer. Mi amor, me echaron de mi trabajo. No tengo trabajo. Y la mujer necia le dice. Yo sabía lo que ese es tu jefe. Te iba a echar. No te quería luego. ¿Y ahora qué vamos a comer? Tenés que traer acá algo. Yo no voy a poder estar así. Me voy a la casa de mamá. Y por tu culpa lo también era. Y tu jefe es un bandido. Y mientras disfruta de sus mujeres. Nuestros hijos van a pasar hambre. Es desgraciado. Y el tipo va mi amor. Y le mata a su jefe. No porque le echó. Porque su mujer le volvió loca. Loco. Es una mujer necia, mi hijo. La mujer sabia. Llega y le dice. Mi amor, me echaron del trabajo. Pero por favor, mi amor. Algo mejor tendrá Dios para nosotros. No te preocupes. Ya tu jefe perdónale. Vaya a saber también el por qué tuvo que hacer eso. Olvídate. Algunas de vos vas a hacer su jefe te desguida. Tranquilo, hermano. Vamos a procurar. Y aunque sea bajo un mango. Tu esposa y tu hijo están contigo. No te preocupes, mi amor. El pan con fiambre es lo más rico que hay. Esa es una mujer sabia. Obama. No me dijo más nada. Nunca más. Lillian era mi novia. Una mujer dio una palabra profética terrible. No te cases con Lillian. Esta mujer es esto. Es un engaño de Satanás para tu llamado y tu ministerio. Y me confundió terriblemente. Me afectó tanto esa palabra que yo le llegué a decir a Lillian. Vamos a un tiempito dejar un poco a ver qué pasa, ¿verdad? Porque me confundió. Porque yo lo tomaba con mucha autoridad a esa persona. Y me dijo ella. ¿Y quién te dijo eso? Y yo le dije. Fue fulana de tal. Vamos a separarnos una semana y vamos a orar. Y luego vamos a hablar. Ella no me dijo nada. Echó la cabeza. Le puse muy triste. Se fue. Bueno. Y después una semana hablamos de vuelta. Ayunamos esa semana. Y le dije yo. Vamos a continuar. Porque yo sé que vos sos una persona. ¿Qué me decís de esa mujer? Le dije. Que la bendigo. Nada más no tengo que decir. Y nunca más me habló del tema. Me acordé. Casarte con una mujer. No me dijo. Esa es una bruja. Esa te venga. Y esa es la que no. Que a lo mejor se enamoró de vos la vieja esa. Nada. 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 Ni una palabra. Me dijo. Yo la bendigo. El consejo de una madre. Una madre. Un consejo de un minuto. Créeme. Que puede marcar la vida de tu hijo para toda la vida. Hoy tenemos 15 años casados. Tres hermosos hijos. Ministerio floreciente. Y una mujer que vale su peso en oro. Así que. Mamá. Hola mamá. Tu hijo. Vos sos su primer enamorada. No te preocupes. Influencia en él. Aprovechá. Así tiene que ser mi hijo. Porque yo también te voy a mostrar un ejemplo. Salomón no fue sabio. Lastimosamente. Ahora. Fue sabio de. De. De palabra. De mente. Pero las consecuencias que él tuvo. Porque él le dijo. No te metas con malas mujeres. ¿Y qué dice la Biblia? Se metió con cuánta mujer pagana había. Llegó a tener mil. Y vos te quejás a tu ex. Mil. Mil. Oficiales. No es así cañijapes. Dos, tres. Así como el tuyo que tenía. Porque el anterior. Todo es novio. No. Mil. Este era un bandido. En serio. Pero. Pero. Vos querés saber qué le pasó a él. Ah. Qué bien. No. Leí el libro Ecclesiastes. Ahí se ve la miseria de un hombre promiscuo. ¿Qué es lo que es la vida? ¿Para qué vas a ser tan bueno? ¿De qué sirve nada? Divagó. Entró en depre. Voy a tomar. Para ver si me alegro. Tomó el mejor vino. No el recero que hoy yo tomamos. No. El mejor vino. Va a ir. Vivo. Voy a hacer obra. Y construyó edificios. Voy a reír. Me trajo los mejores cómicos del mundo. Los mejores bufones. No encontré la risa estúpida. El emprender algo no vale para nada. El vino es entontecedor. No se halló. Se deprimió. Pero lo peor de lo peor. Con lo bueno para mí como padre. A mí no me importa quebrarme económicamente. A mí no me importa enfermarme. A mí no me importa perder inclusive. Mucho de lo que Dios me ha dado en cuanto al ministerio. Yo le pido a Dios una cosa. No quiero perder el corazón de mis hijos. Es más. Yo lo he dicho. El corazón de mi hijo vale más que cualquier otra cosa. Yo estaría dispuesto a dejar todo para ganar el corazón de mi hijo. Y ya como pastor vas a dejar el ministerio. Y la Biblia dice que el que no provea los suyos pero con incrédulos. Su hijo Roboán renegó de su padre. No le escuchó. No quiso saber nada de Salomón. Es que tenemos una capacidad muy rara nosotros los seres humanos. De no poder recibir sabiduría de alguien aunque no tenga un buen ejemplo. Parece que no podemos recibir. Si una joya está envuelta en papel diario. Rechazamos. No sé por qué. Porque si a mí un padre fumador me dice. Mi hijo no hay que fumar. Estoy hecho pelota. Yo no le voy a decir. Y vos fumás eh vivo. Y yo no. No yo le voy a decir gracias papá. A lo mejor por algo me decís eso. Pero no podemos. Por alguna regla no podemos. Mi hijo portaste que bien. Yo te perdí. Perdí a tu mamá por culpa que yo era un promiscuo. El hijo le va a mirar así. Y vos. Y si te de esta que. Y vas a salir igual que papá. No es que va a decir. Mi papá metió la pata. Voy a aprender de su experiencia. Funcionamos así. Funcionamos así. Entonces. El Señor nos dice. Que no perdamos autoridad con nuestros hijos. El precio de la hipocresía paterna. Créeme. Es insoportablemente alto. Insoportablemente alto. No vale la pena. Todos los placeres que un papá o una mamá pueden tener fuera de Dios. A cambio del dolor de tener hijos rebeldes. No se compara. Vas a preferir pasar tu vida en dolor. Pero tener la alegría de tener el corazón de tu hijo. Salomón por eso escribió. Tal vez en Proverbio. Hijo mío. Dame tu corazón. Hijo mío. Dame tu corazón. Pero él no pudo con sus propios deseos carnales. Y no solamente eso. Sino que. La hipocresía de Salomón. Condujo a la rebeldía de sus hijos. La división de su familia. Y afectó el mismo reino. Entonces mientras más grande sea nuestra responsabilidad. E influencia. Porque todos tenemos alguna responsabilidad e influencia. Que sea con nuestra familia. Mayor será la bendición. O la maldición de nuestros actos. Si yo por ejemplo como pastor. Soy serio. No solamente voy a tener bien mi familia. Sino también voy a tener. Bendecida la congregación que Dios me dio para pastorear. Pero si yo meto la pata. Y me comporto mal. Voy a destruir mi familia posiblemente. Y mi ministerio. Y la gente va a salir decepcionada. Y va a decir. Pero aquel tipo luego. Pero aquel tipo lo otro. Está bien que lo digan. La gente dice. Es bienaventurado el que lo diga mintiendo. Porque eso siempre hay. Pero si dices la verdad. Es otra cosa. Así que. Te sentís bendecido y bendecida. Gloria a Dios. Pero tus decisiones. Van a hacer que en la medida. De tus bendiciones suban. O decaigan. Tenemos que entender esto. Los dichos de Salomón. No deben de ser considerados. Promesas. Que si o si Dios va a cumplir. No. Son principios. Son axiomas. Que de ser aplicados. Nos darán sabiduría. No son promesas inviolables. Por ejemplo. Muchos versículos de Proverbios. Sugieren que la calamidad. Llega al malo. Y la prosperidad. A los justos. Eso dice Proverbios 11.8. El justo es librado. De la tribulación. Más el impío. Por su impiedad. Caerá. Esto es generalmente cierto. Claro. Vemos que los impíos. Sufren más. La consecuencia. Una vida desviada. De aquel que vive. Una vida ordenada. Moralmente intachable. Pero también. Es una verdad. Que los impíos. También prosperan. Y que los justos. Sufren. Así que. Son axiomas. Son principios. No son promesas. No es que. La Biblia dice que el justo nunca sufrirá. Proverbios tanto. No. Es un principio. El justo. Sufre menos que el injusto. Eso es así. Por eso no quiero. Ahora que ustedes. Tomen esto. Como una. Como una promesa. Es un principio. Algunos dicen. Declaro esto. Amén. No. Es declarar. Eso se lo vive. Eso se educa. Eso se informa. Eso. Se camina. Vivimos en un mundo caído. Lleno de injusticia y maldad. Y no estamos exentos de tribulación y angustia. Pero no deja de ser verdad. Que. Aún en medio de tanta maldad. De injusticia. La gran mayoría de los perversos pagan sus consecuencias. Soledad. Depresión. Vacío. Marginamiento. Vicios. Enfermedades. Muertes prematuras. Tormento. Y al último. Condenación eterna. Y por otro lado. El justo vive en más paz. Y tiene la salvación eterna. Al final de todo. Cualquier prosperidad que tenga el impío. O cualquier sufrimiento que tengan justo. Serán temporales. Porque Dios nos juzgará. Y pronto pasará la vida. Y nos moriremos. Y nos iremos al cielo. Así que la prosperidad del impío. Y el sufrimiento del justo. Allá al último. Son temporales. Dedica tiempo a enseñar a tus hijos cosas profundas. Forma en ellos un carácter profundo. Que no tema el sufrimiento. Pero que sí tema pecar. No tema a mi hijo a sufrir. Porque vas a sufrir. ¿Quién no sufrió acá todavía? Bueno. ¿Quiénes no sufrió en la mano? Bueno. Ya les va a tocar. Hay tres tipos de personas más acá. Los que alguna vez sufrieron muchísimo. Y ya lo superaron. ¿Quiénes sufrieron luto? Enfermear alguna vez. Eso por lo menos ya sufrió. ¿Quiénes están hoy sufriendo? Qué gusto. Qué bendecía. Cuatro personas están sufriendo. Gloria a Dios. Cuatro personas. Ahora. Este sí. ¿Quién alguna vez. Si piensa vivir 40 años más. Que me imagino tener tu agenda un 40 añitos más. Saben que van a sufrir. Bien. Ahí está. Enseñar a tu hijo. No tengas miedo a sufrir. Mi hijo. Tenés que tener miedo de pecar. Porque Dios está en miedo al sufrimiento, papá. Pero no en miedo al pecado. Eso tienen que entender. La verdadera sabiduría. No solo es conocimiento intelectual. Sino conducta práctica. Entonces el principal mensaje de Proverbio. Es de un padre diciendo a su hijo. Sigue la sabiduría. Y pone un precio a ella. Proverbio 8.1 le dice. Mi hijo. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear. No se compara a ella. Mi hijo. Si querés. Tener riqueza. Sé sabio. Vamos a ver. Diez lecciones vitales de la vida. Vamos a tocar a grandes rasgos. Esto después vamos a hacerlo. En privado. Más profundamente. Enseña a tu hijo. A temer a Dios. Enseña a tu hijo. A guardar sus mentes. Enseña a tu hijo. A obedecer a sus padres. Enseña a tu hijo. A escoger amigos. Enseña a tu hijo. A controlar sus apetitos. Enseñales. A tus hijos. A gozar. De sus respectivos cónyuges. Cuando tenga una cierta edad. Empezar ya a decirle. Vas a casarte. Vas a casarte. Y disfrutar. De tu cónyuge. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a hablarlo. Enseñar a tu hijo. A cuidar sus palabras. Enseñar a tu hijo. A ser diligente. En su trabajo. A administrar bien su dinero. Y enseñar a tu hijo. A amar a sus semejantes. Esos 10 principios. Enseñar a tu hijo. Según Proverbio. Y vas a tener un hijo. Sabio. Pero esto es enseñar. Esto es vivir. Esto es ser ejemplo. ¿Verdad? Esto es llevarle. ¿Verdad? Yo conozco. ¿A qué conozco? Sé. Que por ejemplo. Vos vas a hacer una caridad. Por ejemplo. Llévala a tu hijo contigo. Y que vea tu caridad. Que vea tu ejemplo. Te va a hacer un velatorio. Que se vaya contigo. Que vea cómo le saludas a los deudos. Si son pobres. Cómo meter tu mano en el bolsillo. Y contarle. Mi hijo le ayudó. Mi papá por lo menos marcó de esta manera. Mi gran padre. Un hombre maravilloso. Como mamá se peleaban todo el día. Y me decía. Este es desgraciado. Un gran papá. Eso no puedo decir. Decía mamá. Decía de mucho ya. Un gran papá. Me decía. El cada Navidad. Tuviste mi hijo. Y nos íbamos a repartir canastas navideñas. En aquella. Esas canastas grandes. Ahora ya es una chipita. Así nomás ya. Antes eran canastas. Y me llevaba papá. Y repartí. Llegamos a casas importantes. Yo había casas grandes. El jefe le decía ahí. Me decía papá. Este es el gerente. No sé qué cosa. Del IPS. Ese. Este es el jefe del departamento. Un tipo poderoso. Me decía. Y este le llevaba. Y le llevaba como 10 canastas. Y después nos fuimos hacia. No sé dónde allá. Una casita ahí. En un barrio. Tierra. Y se bajó. Y le dio una canasta enorme. La más linda. Papá. Fulano. ¿Qué tal agüero? Le dijo. Y le saludó. Me acuerdo. Una bermuda. Yo tenía la edad de mi hijo. 11, 12 años. Y me extrañó. 10 casas lindas. Y esta. Y después le digo. Papá. ¿Quién es este señor? Y me dijo. Fulano de tal. Fue jefe. No sé qué cosa. Cayó en desgracia mi hijo. Ahora ni su esposa parece más que está con él. Pero yo ahora le voy a dar. Está la canasta más grande de él. Él a mucha gente ayudó. Y nadie se acuerda de él. Se acabó toda la conversación. Se acabó. 40 años después. No. 38 años después me estoy acordando. Así que podés marcar la vida de tu hijo. Él no es. Me dijo. Me dijo. Él no era. Él no es más nada ni nadie. Me dijo. Para la gente. Pero a mucha gente ayudó. Así que. Hay lecciones vitales en la vida. Que voy a poder marcar con tu ejemplo. Pero hay que invertir tiempo. A lo mejor le da más gusto. Subirle a un socio. Y decirle. Ya usted. Ya haya. A mí me encanta estar con mi amigo. Pero de repente. Estamos viendo a nuestro hijo. Lo doy a hablar. Me gusta ir a caminar. Pero con un amigo. Vamos a caminar. Con mi esposa. Hablamos de las cosas de la vida. Pero andate con tu hijo a caminar. Una hora y media. Y habla. De las cosas. De la vida. De la sabiduría bíblica. Primero. Enseña a tu hijo a temer a Dios. Ya lo habíamos hablado. No me voy a detener mucho en esto. Porque. Es la lección más importante. Pero vamos a profundizarlo. Cuando hagamos el curso. Pero los niños deben de saber. De su más tierna edad. Que Dios está airado contra los malvados. Y que su justicia llegará a todos. Dice el Salmo 7, 11 y 16. Tiene que saber. Tu hijo tiene que saber. Las siete cosas que Dios aborrece. Cuando a mi hijo le enseñé las siete cosas que Dios aborrece. Le dije. El primero era. Los ojos. Altivos. Y él me dijo. Tenía cinco años. Que el ojo altivo. El orgulloso mi hijo. Le dije. Que orgulloso. Y el que se cree así. El muy muy. Y que el que se cree. Tan siete. Si ahí me entendí cuenta. Que ser parvulario no es cualquier cosa. Uno dice. Ay parvulario nomás. No. O sea lo que es un niño. Y le dije esto. Ojo altivo es cuando por ejemplo. Cuando salen que. Vos le saludas. O lo. Y te haces así. Esa le dice. Y mi hijo. No entendía el concepto. Pero entendía la expresión. Ojo altivo. Y ella le vino a la mente. Vamos bajando. Ojo altivo. Vamos bajando. La lengua mentirosa. El corazón que planea el plan del perverso. Las manos que derrama sangre inocente. Los pies presuntos para hacer lo malo. El testigo falso. Y el que siembra discorio entre hermanos. Entonces mis hijos van a pelear. Papá. Lucas le dijo esto a Dara. O Dara le dijo esto a Emilito. Espera un poco. Te fuiste a tratar de reconciliarle. O me contaste a mí para que le castigue. Sí. Porque vos a mí me castigaste. Y ellos también me castigaste. Esa es una naturaleza caída. ¿Verdad? Pero entonces no. Anda y habla con ellos. Hermanos no. Hay que pelearse. Pórtense bien. Y si te dice. Vos también. Decirle. Sí. Como yo también. Dentro de 40 años. Ah. Mi papá me decía. No dentro de 40. Dentro de 10, 15. Cuando sean grandes. Porque ahí hermanos. Yo no puedo entender. Perdónen si es el caso de ustedes hermanos. Pero yo no puedo. Yo tengo 5 hermanos. 68 primos. 120 sobrinos. Con ni uno te he peleado. Yo todos los días le veo a mi hermano. Hablo al bebé. Hay que te dicen. Hace 10 años no hablo con mi hermano. ¿Qué pasó? Tu hermano. ¿Qué pasó? Sabiduría de vida. Sé que hay hermanos difíciles. Y no lo digo por mi experiencia. Pero yo tengo el 5 hermanos maravillosos. Creo que yo sí es difícil entre mis hermanos. Pero bueno. Enseña a tu hijo a guardar su mente. Más que nunca debe de ser así. Más que nunca hoy en día. El internet. El acceso a un montón de antivalores. Proverbios 4.23. Nos piden carecidamente algo. Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. El corazón para la Biblia es la sede del intelecto y las emociones. En Proverbios 27.23.7 dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. No hace falta saber que hable. Hace falta saber que hace. Fácil. Viene una mamá y dice. Mi hijo de 18 años. Están estos. Están aquellos. Están los otros. No hace falta hablar con él. Su obra me habla de él. Y después corroboros. Digo. Bueno voy a hablar con él. Vení. Y viene. Cualquier cosa. En la palabra total. Y le digo yo sencillo. Escúchame un. Yo escucho Maluma. 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 A ver. Maluma. ¿Qué es lo que es Maluma? Basuma. Basura. Perdóneme. Hace poco tuve un amigo mío con el gran concertista Luis Aram. Y él se fue en un pueblo en el interior a enseñar música a los niños más pobres. Y le preguntó a este amigo. ¿Por qué vos le enseñás a ellos? Y no hay en Asunción. Dice. A estos chicos pobres le enseño. Porque ellos. Pues sí le entro poco a Asunción. Para buscar trabajo. Acá no van a tener ni que comer. Van a ocupar los lugares. Y van a tener mucha tentación de ser delincuentes. Motochorro. Peajero. Porque no. Tienen que subsistir. Y le dijo. ¿Y qué tiene que ver la música con eso? Y le dijo. Un niño que escucha. Bach. Beethoven. Difícilmente sea motochorro. Le dijo. Ahora. Que escuche. Toda esta basura. Reggaeton. Pero así. Va a ser. Sí o sí. Un motochorro. Un adicto. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué tus hijos consumen? Hacerle escuchar a tu hijo adolescente. Este. Alex zurdo. Funky. Eh. Redimido. Es la Biblia cantada en rap. Impresionante. Mis hijos aprendieron un versículo larguísimo. Escuchando la canción. Pero. Sus letras son. Seis. Siete. Ocho páginas. Doyle nomás una herramienta para los adolescentes. Para hacerle escuchar también Bach y Beethoven. No creo que les haga daño. Que vean películas juntos. Vamos a ver películas juntos. Busca. Hay películas cristianas documentales. Sentate a su lado y vamos a mirar. La vida de. De. Müller. La vida de. De. Hudson. El apóstol de China. El primer evangelista chino. De China. Vamos a mirar. Vamos a leer el libro. Acuerda a su edad. Invertir tiempo. Eso implica. Padres. Perdónenme. Esta es la parte más dura de la prédica. Eso implica algo durísimo. Sé que te va a costar. Pero fuerza. Eso implica menos. Redes sociales. Y menos televisión. Sí. Sé que es duro. Fuerza. Que el Señor te ayude. Implica dejar un poquito más en costado esas cosas. E invertir más tiempo en ellos. Te puede costar también un poquito de fútbol. O lo que sea. Pero vale la pena. Créeme. Enseña a tu hijo a guardar sus mentes. Los padres cristianos debemos de poner elevadas normas. En cuanto a nuestros hijos consumirán. En cuanto a música. Películas. Documentales. Ya hablé ya. No le pongan un termo. Pero hay cosas que no pueden estar mirando. Hay música que no puede escuchar. Hacerle escuchar reggaetón. Darle más una revista pornográfica. Porque es cantado. Lo otro. Esto es visual. Basura. La mujer es cosificada. El sexo es trivial. Que cama es tres. Que cama es cuatro. Que dame cuatro. Dame cinco. Te la doy. Me la da. Es una basura. Y los niños de seis, siete años. Cantando letras largas. De cosas que ni ellos entienden. Pero no te enoje. El tipo de nuera que te va a traer. Hola suera. Masticando un chicle a 60 veces por segundo. En la pavada total. Cuidado. Y soy claro. Yo le llevaba todos los domingos a la iglesia a mi hijo. No pastor. ¿Vos crees que una horita en la iglesia a la semana va a contrapesar? ¿Cuántas horas tiene la semana de basura? ¿Quién te engañó que con una empanada podés tener toda la semana energía para seguir trabajando? El pan de cada día. El maná del cielo. Hoy que aprendió tu hijo. Mañana que aprendió tu hijo. Pasado que aprendió tu hijo. Es un pastor muy pesado. ¿Y para qué tenés hijo entonces? Sí, porque dijo el pastor John Stanley. Tener hijos no es para cobarde. Tener un hijo es tener un corazón fuera del cuerpo. No sé cómo funciona nuestro cuerpo sin nuestro corazón. Pero así es. Enséñala a tu hijo. Pablo nos dice en Efesios 4.8. Todo lo puro. Todo lo bueno. Todo lo amable. Todo lo que es buen nombre. Todo lo que tiene virtud. En eso piensa, dice el Señor. Filipenses 4.8. No te olvides que nuestra conducta procede de nuestros pensamientos. Enseña también a tu hijo a obedecer a sus padres. Ya habíamos hablado. Papá y mamá son los que fundamentan la moral. Mi hijo. Papá y mamá tendremos problemas. No somos perfectos. Vos sabés. Pero en casa. Estas son las reglas. En la casa. Estas son las reglas. Desde chiquitito. Yo conozco chicos por los que fuman. Muchachos que fuman. Y viene su papá. Siempre yo sigo así. Papá. Viene el papá. Aunque es un fumador. Por lo menos hay para hacer un respeto. Otros dicen. En la casa. Respetámoslo. Sí. Qué bien que estás. Mira el papá. El pio coa. O de repente. Por ejemplo. No. Papá y mamá en casa. No. Y vos. No. Pero en casa. Otra cosa. Es cierto. Está mal. Está fallando. Pero hay algo. Un atisbo de esperanza. Hay una luz al fondo del túnel. ¿Por qué? Porque el chiquitito fue instruccionado. El mundo te dice. No, no, no. Deja que él viva por su cabeza. No lo prima. No le eduque. Yo no me alivio educar. Te dice el mundo. Yo le doy a mis valores. Te dice el mundo. Este es para hablar diez minutos. Pero corto aquí. Cuando tus hijos nos quieren obedecerte. El castigo debe ser firme y consecuente. ¿Qué significa? No vaya a ser desproporcional en el castigo a tus hijos. Si fallan. Disciplinale. Pero tiene que ser proporcional. Porque si no sabes qué. Si castiga a tu hijo. Dice el Proverbio 19.8. Si castiga a tu hijo. Habrá esperanza. Pero no se apresure tu mano en destruirlo. Hay papá por luego. Su hijo y todo. Dos, cinco y un, cuatro. Cómate cuatro. Un mes y vacaciones. Es desproporcional. Pará, papito. No. Vas a creer un hijo renegado. ¿Y qué dice la Biblia? No exasperéis a vuestro hijo. Esto vamos a hablar detalladamente. Media hora en un curso. Enseña a tu hijo a escoger amigos. Proverbios 13.20 dice. El que anda con sabios. Será sabio. El que se junta con necio. Será quebrantado. En otras palabras. Si vos te juntas con malos amigos. Acordate de mí, papito. Vas a sufrir mucho en la vida. Y vas a sufrir. Entiendes nomás. Quebrantado. Dice. Quebrantado. Dice, roto. ¿Quiénes son tus amigos? Pero ¿sabes qué a los jóvenes les gusta? El vago. ¿Quién es el más popular del colegio? El que rompe. El que se pelea. El que no estudia. Al que se escapa ante el tiempo. Increíble. El pobre bulineado. El bocho. El mejor egresado. Y ese va a ser el patrón de los demás. Yo le digo a los colegios. A los jóvenes. ¿Quién es el mejor alumno acá? Levanta. Dice. Antes una así. Timidita. Se levanta. Y ya se ríen todos ya. ¿Y quién acá? El ídolo. Y le mira a la última. Papito. ¿Cómo te llamas vos? Fulana. ¿Y vos? Fulano. Anotame su número y su nombre, papá. Le vas a pedir trabajo entre 10 años, le digo. Así su silla se acomodó. Y todos ustedes pídanle. ¿Cómo te llamas vos mi rey? Fulano y tal. ¿Cuánto tú no estás todo? Mejor eres. Vos mi hijo, mírale bien porque le vas a trabajar mucho a tu compañero. Ellos van a ser empleados, vas a ser patrón. Porque vas a llegar. Ellos no se van a preparar. Ellos van a ser mediocres. Le afirmé la identidad a un chico posiblemente burlado en ese colegio. Le van a mirar de otra manera. Porque las cosas, pues en su casa jamás va a escuchar esto, pues. En su casa nunca va a escuchar eso. Entonces tiene ni un extraño decirle públicamente. No te burles del que es esforzado y es serio. Porque alguna vez le vas a tener que pedir trabajo. Y créanme, yo, yo experimenté ya eso. No que yo pedí trabajo, pero yo sé de amigos míos vagos de infancia que hoy están buscando laburo con gente seria de la cual se burlaban. Es que uno a los 18, ¡parán! Un hombre serio. Trabajador y esforzado. No es que el muchacho, ese promiscuo, violento, agresivo, maltratador. Lo que Dios no, Dios que no lo separe el hombre. ¡parán! Se volvió un hombre amoroso, un buen marido. No, mi rey. La gente no cambia la noche a la mañana. Tiene que ser instruida. Enseña a tu hijo a escoger amigos. Las normas morales. Escucha esto, papá y mamá. Tengo que ir terminando. Las normas morales personales de tus hijos. El lenguaje que empleen tus hijos. La actividad a la cual se dediquen más adelante. Probablemente no estará por encima del denominador. El denominador común de sus amigos. En otras palabras, en raras ocasiones, papá y mamá, los niños tienen la capacidad de elevarse por encima de su entorno. En raras ocasiones. Enseña a tu hijo a controlar sus apetitos. Pablo advierte las pasiones juveniles. Los padres sabios se darán cuenta cuando su hijo empiece a tener apetitos. ¿Qué es lo que es apetito? Apetito de todo tipo. Especialmente, como dice el Proverbios 2 y Dios, donde nos advierte de efectos dañinos, de malas compañías y la sutileza de los pecadores. Apetitos. En Proverbios 5 nos advierte contra los apetitos sexuales impuros. El capítulo 7 de compañías sentimentales y sexuales dañinas. Y nos habla de la inmoralidad sexual o apetitos sexuales desenfrenados. Literalmente, tienen consecuencias fatales de muerte. Háblale a tu hijo de sexualidad. Háblale a tu hijo de sus pasiones. Se te van a enamorar. Van a tener deseos. Y tienen que ser instruidos en la moral bíblica desde chiquititos. Desde chiquititos. En mi casa yo hago así. Mi hija tiene 5 años, son 7. Cuando ella se baña, ella tiene que estar a solas. No descubra la nube de tu hermana, mi hijo. Nada, no curiosé. Yo te voy a explicar, te voy a hablar. Cuidado que se toque, nadie nada. Ni primo, ni tío, ni nadie. Dice, en una película estamos viviendo ahí una escena. Pues bien, no se ve esa escena. Se adelanta, no es que como si nada. Ella está mirando, ¿cómo se llama eso? Concurso de hoy en la tele eso. Que la chica abre sus piernas, el oso se le pone encima, se le acuesta ahí. La aplaude después frente al jurado. Y a ver quién llegó a la final. Estamos todos locos. Y después nos hacemos de los moralistas, de que la mujer es violada. Que va, pero si vivimos en un país porno adicto. Entra en una bombería. ¿Cómo no va a ser violencia contra la mujer? Sin embargo, sale una mujer desnuda, machista, deja que haga lo que quiera. Justamente porque no soy machista, pido que la mujer sea pudorosa. No mojigata, pudorosa. Pero en fin, ahí está, así nos va. A ver si hay algún sabio que debe tener razón, pastor. Enseña a tu hijo a gozar de sus cónyuges. Proverbios 5.15 dice, Bebe el agua de tu propia cisterna y lo gradual de tu propio pozo. Esta metáfora nos habla de saciarnos sexualmente con nuestro cónyuge, de ser fieles a ellos, de complacernos mutuamente, de valorar la compañía de la persona amada, de respetarnos. El siguiente versículo inmediatamente nos continúa diciendo, Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo momento y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego ante la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña desde que es chiquitito? Hay que ser fiel. ¿Le gusta a una chica? Mira, cuando vos tengas tu novia vas a serle fiel y nos vas a permitirle infidelidad en tu relación. Te es infiel a una persona. Tu novia, afuera. Te vas a destruir, mi hijo. Eso se aprende chiquitito. Vos ves un hombre promiscuo, ves padres que fallaron. Vos ves una chica sensualmente caminando por la calle, ves una mujer carente que no tuvo un papá con un regazo santo que le siente y le diga a mi hija, vos valés mucho, mi hija. Vos sos mucho más que tu lindo cuerpo. Tenés un corazón lindo, tenés un rostro lindo. Vos sos una mujer que tenés sabiduría, mi amor. Te amamos, te valoramos. No hace falta que uses este tipo de cuestiones. Viví también tu coquetería. Claro que sí, la mujer es coqueta por naturaleza. Imposible sería que no lo sea. Pero no seas provocadora. No uses las artimañas de las malas mujeres. En la calle se va un hombre con su mujer, yo veo, y pasa una linda chica ahí y la esposa le hace así. prendele uno así. Esto vamos a editar en el shopping frente a todos y andate a tu casa. Ponete precio. Esto vamos a editar, vamos a editar. Vamos a editar esta parte que dije para ponerlo como una cápsula y tirarlo ya ocho días antes en la tele. ¿Y sabe qué hace la chica? Se va y se pone más cortito toda la vez para que su marido no le mira otra. Dios mío, ¿cómo lo vamos a conocer a los hombres? Los hombres tenemos capacidad de mirar a mil y si hay dos mil a dos mil. Y vos sos una más dos mil uno. No pasa por ahí. ¿Pero qué hacen las mujeres? Está gordita y le va a poner a su marido y le mira qué bien que está. Y la otra gordita se pone la ropa que usó la chica y le miró. Ahí dice que su marido hacía. Ponete precio, Dios ya te lo puso por alto precio fuiste comprado dice la Biblia. No sé si me arrepentí de todo lo que estoy diciendo ahora, pero pues de verdad me arrepiento y me dice ¿para qué dije eso? Rápido. Enseña a tu hijo a cuidar sus palabras. Proverbios 4.24 dice aparta la perversidad de tu boca y aleja la iniquidad de tus labios. Debemos enseñar a nuestro hijo a decir palabras que edifiquen, a decir la verdad, a no calumniar, a no difamar, a decir palabras limpias. Si no lo ven en nosotros no pretendan que ellos sean distintos. Proverbios 10.11 dice manantial de vida es la boca del justo. El 20 dice los labios del justo apacientan a muchos. Qué lindo, apacientan a muchos. El 12.18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios son medicina. En Proverbios 20.15 dice más la lengua prudente es una joya preciosa. Después dice en el 12.22 la lengua mentirosa es abominación a Jehová. Esta es una lección vital de vida y debemos enseñar diligentemente. Proverbios 18.20 dice en la NBI cada uno se llena de lo que dice y se sacia lo que habla en la lengua hay poder de vida y de muerte quienes lo ama comerán de su fruto. Enseña a tu hijo a ser diligente con su trabajo y esto es muy interesante lo leo tu hijo deben aprender a trabajar duro y ser responsable. La raganería y la vagancia es indigna porque te lleva a manipular y mentir para obtener recursos quita lo peor de uno la raganería la envidia los vicios la necedad y por último la delincuencia y la corrupción de eso hay que hablar mucho es un área fundamental hay que trabajar algo alguna actividad tiene que tener ustedes sabrán no críe hijos vagos van a ser envidiosos manipuladores van a mentir porque necesitan recursos y después se le va a contratar para lo máximo el mejor trabajo va a poder encontrar tu hijo si es un vago un aragano un pedigüeño le va a contratar la policía para esparcir manifestaciones porque él llega y todo el mundo corre hasta en el velatorio llega así se van todos muertos el único no puede hay gente que se le dice lo culpa nadie le quiere enseña a tu hijo a administrar su dinero muy importante ya esto no voy a hablarlo muchos pero la biblia dice que alborotadora es la casa del codicioso tener que enseñarle a tu hijo a ser generoso con la obra de Dios porque somos creyentes y con el pobre que tu hijo te vea metiendo la mano en el bolsillo generosamente por el pobre por el enfermo eso va a marcar su vida para bien y Dios le va a proveer porque Dios dice que promete multiplicación aquel que es generoso pero también enséñales a que no se afanen en hacerse rico no digo que en progrese progresen Dios le dará riqueza a quien él quiere pero no puede ser nuestra máxima vida voy a ser rico no es un error trabaja metele pero que no sea lo primero ¿por qué? porque dice la biblia que el que confía en su riqueza caerá y dice también pero 23.4 no te afanen en hacerte rico y dice también el 22.16 el que oprima al pobre para aumentar su riqueza ciertamente empobrecerá y también dice 1 Timoteo 6.10 el amor al dinero es raíz de todos los males así que hablar del dinero con nuestro hijo es fundamental termino con esto enseña a tu hijo a amar a sus semejantes la ley de Dios se resume en amar a Dios y a su prójimo quien no ama al prójimo no ama a Dios es importante que nuestro hijo amen primero a su familia enseñar a tu hijo a su familia es lo primero papá, mamá y mi hermano es lo primero y como diría este trovador los hermanos sean unidos esa es la ley primera porque si no son unidos lo devoran lo de afuera o una cosa de esas es muy cierto tu hijo tiene que saber que tiene que amar a su familia después tiene que amar a su prójimo o próximo como dice la biblia enseña a amar con fuerza enseña a amar fielmente a tus hijos nunca permitas que la amargura amargura aniden el corazón de tus hijos porque el Señor dice incluso enseña a tu hijo a perdonar y amar a sus futuros enemigos porque los tendrá si va a tener una fe firme va a tener enemigo va a tener gente mal hablada padres si olvidas enseñar a tu hijo a amar a Dios Satanás y el sistema le enseñarán a odiarlo si dejas de enseñar a tu hijo a cuidar su mente Satanás y el sistema le darán una mente corrupta si no le enseña a tu hijo a obedecer a tus padres a vos Satanás le enseñará a ser rebeldes y a partir tu corazón el día de mañana si no le enseñas a escoger compañías Satanás le presentará amigos si no le enseña a tu hijo a cuidar su apetito Satanás lo satisfará completamente si no le enseñas como gozar de su cónyuge Satanás le enseñará a destruir su familia si no le enseña a tu hijo a vigilar sus palabras Satanás las llenará de inmundicia si no le enseñas a trabajar Satanás le enseñará a ser vividor y holgazán y serán un instrumento del infierno dice la Biblia si no le enseñas a tu hijo a cuidar su dinero Satanás le enseñará a malgastarlo viviendo perdidamente y si descuida enseñar a tu hijo a amar al prójimo Satanás le enseñará a amarse a sí mismo tenemos una brutal responsabilidad del cual Dios no pedirá cuenta Aires de esperanza vienen soplan sobre mí viento que refresca el alma me lleva a ti poder vida la plenitud mi Cristo es sabremos que más que vencedores ser más que vencedores ser Cristo mucho mucho más oh oh ¡Gracias!